Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Love your body, ooh la la, I wanna wanna see you dancing Your body, ooh la la, yeah, I wanna wanna make you mine So I'm dirty, ooh la la, I know you wanna wanna play me Ah, come and play me, yeah, come and play me Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete Tranquila muévete, báilame Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete Tranquila muévete, báilame Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tú me quieres y nada más No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Dame tu, tu Dame tu, tu Dame tu, tu Dame tu amor Dame tu amor Hola, papá, papá, Páda boom, go, night night Oh, cause it ain't no thing I show them what I got and I ain't got no shame You say that you a rapper, I don't know your name But I'm blowing up behind you that broke my pain Like, oh, now you know Women fall in for me like Geronimo I know you just, just let it go I'm incredible, hella original And I'm just,ường starting I'm so wrong and heartless You were starving, artist ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!